La información, un registro sin tapa causó algunos problemas en el centro de Monterrey. Al menos dos vehículos resultaron dañados. Con diversos daños, terminaron al menos dos vehículos que cayeron en un registro sin tapa en el centro de Monterrey. El siniestro ocurrió en Avenida Cuauhtémoc, en el cruce con Juan Ignacio Ramón, en uno de los carriles de la derecha. Según testigos, un camión urbano pasó por ese lugar y levantó la tapa del registro que no estaba sellada. Esto provocó que los conductores de un vehículo particular y un taxi cayeran en el mismo, lo que causó que sus autos se afectaran. Yo venía circulando aquí por Cuauhtémoc y a la altura de aquí de Juan Ignacio Ramón, de repente caí en una alcantarilla que estaba abierta y yo nomás sentí el trancazo y gracias a Dios no me pasó nada a mí. El carro sí, esa de suspensión y llanta, ríos, no sé. Hay que checarlo. No, la verdad no tengo ni idea, pero... A pesar de que Tránsito de Monterrey llegó al lugar y levantó el parte respectivo, los afectados se mostraron preocupados, ya que nadie pudo establecer a quién pertenece este registro. Y es que, aunque ahora cumplen con el parte de la autoridad vial, no saben si el Ayuntamiento de Monterrey podrá atenderlos para ubicar y exigir a los responsables el pago de los daños. Pues yo creo que, pues yo creo que por decir, pues que me paguen, ¿verdad? Digo porque no sé cómo proceda, ¿verdad? Pero que me paguen porque, pues, esto yo creo que le, no sé si a municipio, a Guayrenaje, no sé quién desea aquí, ¿verdad? Pero, este, sí necesito que sea rápido porque, pues yo tengo que trabajar de aquí vivo, ¿verdad? Esta no es la primera vez que este registro se queda sin tapa debido a que no está bien sellada. El 28 de febrero del 2013 evidenciamos otro incidente similar en este lugar. En esa ocasión, tres vehículos resultaron con daños. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.